Desde la plataforma de movilización, la bolsa del SAS no se toca y los sindicatos que respaldan esta plataforma y sus reivindicaciones, queremos manifestar nuestra preocupación en relación con las informaciones aparecidas relativas a la modificación de las condiciones de para la dimensión de dicha bolsa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya han comprobado ustedes Sevilla, al lado de la catedral, pero no venimos por temas religiosos, venimos por un tema que tiene bastante importancia, aquí desde Onda Barricada, delante de la Consejería de Salud, del edificio de la Consejería de Salud, y es una historia de una caradura impresionante, por eso ha movilizado a tantísima gente. Leo, la caradura es impresionante, ¿no? Esto yo creo que ya colma la caradura y bueno, vamos a omitir otro tipo de palabras, bueno, para que más o menos entren en el tema, las personas que nos estén viendo, el tema de los baremos para poder entrar en la bolsa del SAS, trabajadores y trabajadoras del SAS, ha cambiado recientemente y uno de los cambios más significativos es que para conseguir el máximo de puntuación con las formaciones tienes que tener una barbaridad de formaciones que solo las pueden dar los sindicatos mayoritarios, los que han firmado este cambio de baremos. Entonces, es una cosa un poco surrealista, que nos van a contar las compañeras y compañeras con más detalles, pero para que nos vayamos haciendo una idea de hasta qué punto podemos tener morro en este tipo de cosas. Bueno, ya hoy, mira, ya me he reído, como decimos siempre, ya me he reído, pero bueno, vamos a pasar con los restos de compañeros para que veáis la caradura que hay que tener y un honda barricada que promete, ya veis, mucha movilización y será por algo. Pedro, como es CGT de Andalucía, CEU de Melilla, la presencia es muy importante aquí, ¿verdad, Miquel? Bueno, desde luego estamos ante un atropello que quiere hacer la Administración Andaluza, en concreto el Servicio Andaluz de Salud, con respecto a las trabajadoras y trabajadoras de la Bolsa del SAC, en el que quieren retirar los derechos que ya tienen adquiridos y poner unos nuevos cursos en los que, cursos de formación en los que tengan la exclusividad comisiones UGT y el CSI. Y ante eso, hemos hecho esta convocatoria como CGT atendiendo la llamada de la plataforma La Bolsa del SAC no se toca. Y bueno, pues estamos también sorprendidos porque la gran afluencia de compañeros y compañeras que han venido de toda Andalucía. Y desde luego hoy se está mandando un mensaje alto y claro de que la Bolsa del SAC no se toca. Y aquí, que debe estar reunida, por lo que nos han comentado, la mesa sectorial, deberán tenerlo en cuenta. Y aquí nos hemos venido con una persona que viene de la marea del cucharón. ¿Qué es eso de la marea del cucharón? La marea del cucharón empezó para protestar contra el cierre, privatización de las cocinas del neveral, pero ha crecido ya porque se ha extendido a cualquier ámbito de la sanidad andaluza pública, que cada vez está privatizándose en todos los sentidos. El gobierno, sea el que sea, sea de derecha o sea el mal llamado de izquierda, su afán es privatizarlo todo poco a poco sin que nos demos cuenta. La Bolsa, yo creo que el principio de la Bolsa es la necesidad de tener en un momento dado una urgencia imperiosa de contratar, o sea, de cubrir unos puestos de trabajo que todavía a día de hoy son públicos. Se van privatizando poquito a poco. No nos olvidemos de que la limpieza se privatizó ya hace años. El servicio propio de bar, del hospital, también era del hospital. Hoy, hace ya años, no lo es. En fin, hay una serie de servicios. El 061, o sea, el servicio de urgencia médico, medicalizado, también es casi privado. Entonces, poco a poco parece que la intención es de privatizarnos la sanidad, que es pública, que la pagamos entre todos y que la deberíamos de, digamos, mal dicho, disfrutar todos, ¿no? Pues mira, nosotros estamos en el hospital de emergencias COVID y allí hay unas 20 y tantas personas y todo el mundo es de Bolsa, porque es un hospital que se ha abierto nuevo y ahora mismo allí todo el que está, está por Bolsa. No se ha cogido ninguna plaza ni nada. Pues mi situación, que después de un año de retraso de la Bolsa, sigo siendo personal temporal. O sea, te dan contratos, pueden ser de un mes, de cuatro días o inclusive de horas. Terminalizado, tú pasas al paro otra vez y otra persona viene siendo candidato, con lo cual nadie termina de tener un puesto fijo o un puesto estable. La gente, porque aquí vemos una serie de gente, mayoritariamente la gente apoya ese cambio o no lo apoya o a quién le han preguntado. Mira, esto es muy fácil, llevan 29 reuniones, ni un solo detalle de lo que ha pasado. O sea, van, bueno, va a subir algo, no os preocupéis, y haciéndo más cursos como si eso fuera, como si tuviera más dinero para hacer cursos. Pero detalles de cómo va a subir, de las barbaridades que quieren hacer, de que los cursos que tengan más de 100 horas, aunque tengas 500 horas, haya hecho un curso por el servicio de neuroempleo, de cualquier cosa, te lo dejen como si valiera uno de 100. O sea, 0,75 cursos, esas barbaridades no las sabe la mitad de Andalucía. Y para eso estamos aquí. Nosotros, que realmente, como te habrán dicho, yo ya tengo mi plaza y tal, soy menos afectado, pero Andalucía no lo sabe. Y también tengo familia. Todos tenemos familia, amigos, que se van a ver afectados. Exactamente. Ahora están 500 horas y le exigen hacer el doble para poder acceder. Pero ¿qué pasa? Que durante un año no pueden meter más de 500 horas. O sea, que tienen que tirarse cuatro años formándose para poder acceder a la bolsa. Esto también implica que los FP que tengan estas personas, hasta ahora puntuaban tres, lo quieren poner en dos, ¿vale? y otra serie de equivalencias, como que puntúe idiomas. Creemos que para algunas categorías no exige, no hace falta un idioma, pero esto creemos que es una criba que hace también el saldo. A base de contratos temporales, por fin he conseguido hacer un año, desde el 2017 hasta ahora. O sea, que durante un montón de años solo he podido cotizar un año. O sea, estabilidad en el empleo, ninguna. Ninguna. Y tampoco te sirve para poder conseguir la plaza. No. O sea, totalmente... Vemos que hay que pagar, hay que ir a las sedes de los respectivos sindicatos. Y afiliarse. Afiliarse. Para que te salga pues un porcentaje más económico. Y a esto le llama bolsa del SAC o bolsa de afiliación. Pues ya diría yo que se puede llamar perfectamente bolsa de afiliación, ¿no? Más que del SAC. También en esta nueva bolsa quieren suprimir los cursos por entidades que no formen parte como academias, ¿vale? Con eso también quieren hacer otra masacre. Entonces, los ciclos formativos es muy importante porque muchos de ellos son a nivel privado. Un curso, lo sé por mi hija, de radioterapia, 6.000 euros para que luego lo elimine. Está causando pues la ruina de muchas familias por tal de que estas criaturas puedan acceder a una bolsa para luego, pues no, que no van a tener expectativas de trabajo ninguno. Puedes hacer algunos cursos, pero siempre quien tiene ahora mismo más variedad o más económico siempre son los sindicatos. Ellos manejan el cotarro de los cursos. Tú te puedes ir a una academia, pero luego no los bareman. Siempre vas con el miedo de que te lo bareman, de que no, de que para la bolsa sí, pero para las OPEs no. O sea, al final te tienes que ir a sindicatos. Lo justifican en que quieren igualar lo que es la bolsa con la OPE. ¿Para agilizar el qué? Si no saben ni agilizar las cosas. Si no saben ni bareman, te hacen unos líos con los baremos de la OPE y de la bolsa. Un desastre. Yo he trabajado de cerador y también de pinche. Es que aquí estamos viendo, claro, se habla del SAS, pero estamos viendo que el SAS tiene muchos trabajos, porque aquí parece que el SAS son solo los médicos y las enfermeras. No. Pero sois muchísimas personas, ¿no? Claro, somos muchísimas personas y además yo siempre veo el asunto de la siguiente forma. Una limpiadora es tan importante como un cirujano, porque si la limpieza en un quirófano, el trabajo del cirujano se echaría a perder. Entonces yo creo que hay un valor intrínseco en todo el personal, aunque no sea de la misma categoría laboral y lógicamente no tenga la misma responsabilidad, pero que no deja de ser un trabajo todo responsable siempre. Cocina, administrativos, cocineros, pinches, celadores, todas, si es que es todas. Técnicos de rayos y cualquier categoría necesita un montón de horas para entrar. Para conseguirse puesto ahora te tienes que instar de curso. Claro, más lo que llevamos ya, más haber recorrido toda Andalucía trabajando con contratos de 14 días, más los FP y así una infinidad de cosas para que ahora no llegan nunca, nunca terminas de llegar. A estas personas que quieren acceder al Servicio Andaluz de Salud para trabajar en cualquier categoría, primero se tienen que afiliar a un sindicato de la mesa sectorial. Eso le impide que a otros sindicatos minoritarios le impide que le de oferta en cursos porque una de las nuevas normas que quieren implantar el SAC es eliminar los cursos de los sindicatos que existen en la mesa sectorial. Cambiaron el gobierno, los chiringuitos cambian, pero los amigos son los mismos, ¿no? Porque al final son los que le firman las cosas. Los amigos son los mismos y mientras estén subvencionados de esta manera va a pasar lo mismo, porque va a decir, toma dinero, hacemos el apaño y tiramos para adelante. La pagamos entre todos los españoles con nuestros impuestos, entonces la formación tendría que ser gratuita. El negocio es muy claro, si tú quieres entrar tienes que pagar. Entonces, si no tienes dinero, ¿por qué? ¿por qué no vas a poder entrar? Una cosa es que haga unos cursos como ya está, la bolsa en sí ya está bastante mercantilizada, porque ya hay que hacer 500 horas y tienes que buscarte la vida con cursos porque el SAC no los da, el SAC no los da, te da muy poquitas horas. Entonces, tienes que coger y hacerte los cursos, pero no contentos con ese negocio, ahora lo quieren aumentar y quieren quedárselo ellos solos, los sindicatos que están en la mesa sectorial. Pasamos de 500 horas, ahora quieren que te tires 3 o 4 años haciendo cursos y además, además, más horas. O sea, mayor número de horas, mayor número de años. Voy a la vez, un negocio. Pues los sindicatos mayoritarios es CSI, Comisiones, UGT, Médicos, Sindicato Medio y SACSE. Estos son los sindicatos que ahora mismo están monopolizando los cursos. Quieren, exacto, monopolizar. Esto no es nuevo, pero parece que tienen necesidad de algo más, de más dinero del que ya sacan por los cursos. Es muy lamentable porque la verdad es que precarizan el acceso, precarizan el que la gente se pueda formar, porque todo el mundo no tiene el mismo nivel económico para poder acceder a ello. Hay gente que está parada, hay gente que tiene familia y siempre corren más prisa otros gastos que un cursillo. Los médicos tienen su baremo, pero también, claro, pero ellos, mientras ellos negocien su parte, ellos estarán con la bolsa. Pero nuestros 3 sindicatos que están en la mesa sectorial, dijéramos, de todas las categorías, porque engloba todos, que son Comisiones, UGT y CSI, son los que deben de luchar por lo que tienen que luchar, por los trabajadores, no por hacer su negocio y aumentarlo. Y ya digo, los hacen y deshacen a su antojo con la administración pública, con los empresarios, no tienen coto, vamos, no se le puede poner coto a ellos. Desde luego, por lo menos que se acabe el negocio de los cursos de formación para poder tener derecho a un empleo. A ti, en concreto, a ti, a otros compañeros como tú, que están ya a la espera, ¿esto cómo afectaría? Pues mira, nos dificulta, si ya está complicado de por sí, porque se vienen haciendo menos contratos, si ya estaba complicada la cosa, pues la propia puntuación de cada uno, se vuelve a rizar el rizo. O sea, se complica aún más. Para los que vienen detrás, se les complica. Para los que tenemos una pequeña experiencia y algo de cursos, se nos complica. ¿Por qué? Porque al bajar la puntuación por curso, necesitan más cursos para cubrir las horas, que además las suben, el número de horas cursadas, para acceder a la bolsa, para tener una puntuación de la que te pueda servir para que te llamen. Pues nada, manos arriba, esto es un atraco, se escucha. Esto es un atraco, sí, sí, sí. Ahora mismo, a menos que se cambie, tiene visos de ser un atraco. Me provoca tremendo asco de haber gente trabajadora, gente que es honrada, que se está buscando la vida y que al final siempre nos dan una patada en el culo y nos dejan en la calle. La afluencia ya la estáis viendo, un montón de gente aquí protestando contra lo que están intentando hacer, que es exprimir a los trabajadores. El SAS es la mayor empresa de Andalucía y tiene un índice de temporalidad superior al 30%. Hay gente que tiene 24 años de contrato trabajando en el SAS. Y en esta circunstancia, pues se plantea de la noche a la mañana una modificación del baremo que se aplica en la bolsa, que obliga a triplicar el número de horas que se pagan de curso, a triplicar el tiempo que se tarda en conseguirla, con lo cual mucha gente cuyo su único sustento son los contratos que les da el SAS, se lo van a quitar también. Esto no se puede consentir. Yo allí, por ejemplo, en mi centro de trabajo soy como la mosca cojonera y siempre le estoy diciendo que el que quiere algo se tiene que mover y que las cosas que no son justas pues hay que pelearlas, hay que luchar por ellas. Es nuestra obligación estar con los trabajadores y decirle a los empresarios que por ahí no, por este camino no, seguir explotando a la gente y beneficiándose de la gente no. Mira, un mensaje a la ciudadanía, a los compañeros y compañeras que aunque tengan su plaza se necesita para conseguir que otras compañeras como tú consigan un puesto estable. Pues el mensaje que les puedo dar es que se acuerden que un día empezaron como nosotros y que también querrían ayuda y también querrían un apoyo. Y que igual, como pasa en muchas personas que trabajamos en el SAS, tenemos amigos y familias que también empiezan en este mundillo. Que sepan que en algún momento también les puede tocar a ellos. No personalmente, porque ya tengan su plaza, pero además a un hijo suyo, a un primo, una hermana, un amigo, un vecino. Y que un día empezaron como nosotros, que ellos saben lo que esto cuesta. Trabajadores, no seremos meros espectadores de unos cambios que los trabajadores pertenecientes a la Bolsa Única del SAS entiendan como lesivos hacia ellos y a su futuro profesional. ¡La Bolsa del SAS no se toca! ¡La Bolsa 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 no se toca! Y ahora, por nuestra reflexión, ¿verdad, Diego? Como siempre, que vamos a contaros que nos hayan dicho ya las personas entrevistadas, pero que hay indignantes, sí, que se tengan que enriquecer estos sindicatos a base de formaciones para que puedan conseguir un puesto de empleo. Yo creo que las palabras sobran, Diego, y que la gente se está movilizando y que las personas no van a soportar este fraude, diremos entre camillas, que se está haciendo. Las personas solo quieren trabajar y conseguir puestos de trabajo dignos y no a base de enriquecer al sindicato. Bueno, pues sí, Leo, aquí hoy, ahora venimos con mucho orgullo con la bandera del CGT, porque desde luego nosotros cobrar por formación ni se nos ocurre, ni llegar a estos pactos con el Estado, con las consejerías, con las administraciones, para cobrar por formar, que en definitiva es lo que hacen, hacen un negocio. Entonces, yo creo que estaba muy bien tirado esto de aquí está la Cueva de Alirabá, también tendrían que irse a algunas sedes de los que quieren hacer negocios con las desgracias ajenas, con los trabajadores y trabajadoras, cobrándoles lo que no tienen por poder conseguir un puesto de trabajo. Ya está bien de pagar por trabajar, así que creo que esa es la reflexión. ¿Tú vas a querer pagar por trabajar? ¿Verdad que no? Pues no se lo consienta. Y buscar donde tengáis que buscar y movilizaros, pero no hay que consentir que otros se enriquezcan con las desgracias de los trabajadores y las trabajadoras. Además, ellos mismos son los que hacen, los que han montado toda esta historia, que es lo más gracioso de todo esto. Ellos montan esta historia para enriquecerse, no se os olvide. Así que, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!